Alrededor de 240 emprendedores de los cantones de la SUAI se reunieron con sus familias en el Salón Mazán del Mold del Río. Allí se dio por concluido el curso de capacitación, promovido por la Prefectura de la SUAI, en convenio con la Universidad Empresarial de Guayaquil. Durante más de ocho meses de capacitación que fue diseñado para generar empleo. Se capacitaron artesanos y trabajadores en áreas de estilismo, evanistería, textil, modismo y joyería. Y se elaboraron un total de 80 proyectos durante el proceso de aprendizaje. Constaba de cuatro módulos en el que abarcó desde el desarrollo de microempresas, técnicas de venta, servicios de clientes, legislación, poder manejar una microempresa y cómo legalizar esta microempresa. Adicionalmente se dictaron talleres de computación aplicada a negocios. Les dimos esas herramientas para que ellos inicie una empresa. Con esto se pretende potencializar microemprendimientos. En los sectores productivos de la SUAI. Que permitían mejorar sus ingresos económicos y sobre todo no depender de otros, sino más bien que se conviertan en generadores de empleo. Al finalizar el acto, se entregaron los certificados que valicen el conocimiento recibido por los emprendedores. Yamil Bustán, El Informativo. A nombre del ingeniero Paúl Calasco Carpio.